candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, acompañada de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y Leonel Cota, delegado del CEN de Morena para Jalisco, para detallar precisamente el proceso de conteo de votos en distintos distritos que lleva a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Esta conferencia es a las 10.30 de la mañana en un conocido hotel de la ciudad de Guadalajara y ahí estaremos nosotros, mi querido Ricardo, a tu pregunta expresa de qué es lo que andamos haciendo ya acá en Jalisco y en las próximas horas se incorporará el querido Toño Ruiz, bueno, pues dándole cobertura a esto que ha generado mucho malestar entre a la audiencia de Sin Censura y mucha gente que acá en Jalisco nos ve y para demostrar que estamos, que a dónde va Vicente, en donde está la gente, pues aquí estamos mi querido Ricardo Sevilla y si me permites mandarte las cámaras y los micrófonos antes de que salga el presidente en la mañanera y sigamos escuchando tus comentarios, pues yo también aprovecho nuevamente para agradecerte tu compromiso y a las miles de personas que nos están viendo y escuchando, les confirmo que aquí estamos gracias a ustedes por los super chats que estamos recibiendo y por ustedes, porque ustedes son los que también nos dicen lo que les resulta importante y si ustedes creen que nos merecemos el respaldo económico como el de que dice mi chayotito para apoyar su gran labor, Vicente y Toño su praxis es un ejemplo para los que se dicen periodistas con mi ofrenda les mando mis mejores deseos para que ustedes siempre estén a salvo de esos pinches tranzas, bendiciones así como nos envía este apoyo Porfirio Vázquez también con una super etiqueta desde Los Ángeles, California les recuerdo que usted también puede Lalo, muchas gracias por el respaldo económico usted también nos puede mandar un super chat en las transmisiones en vivo y en directo en nuestros tres canales de YouTube Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura Presenta puede buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Don David ahí le da click con su tarjeta de crédito de débito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura ¿Qué decían del maestro Ricardo Sevilla? dice saludos a todas y a todos en el chat y especialmente al maestro Ricardo Sevilla number one, número uno excelente trabajo maestro perdón que ya a esta hora ya casi me quito los lentes como mi abuelita Elena que en paz descanse ya me está fallando la vista mi querido Ricardo Sevilla lo bueno es que el instinto sigue intacto porque me puede fallar la vista acá pero lo que ve uno acá eso no cambia y lo que siente acá menos mi querido Ricardo Sevilla voy contigo y bueno mientras cargamos los dispositivos nos preparamos pues aquí estamos dando la batalla hermanito muchas gracias por siempre respaldarnos nada que agradecer mi querido Vicente pues voy a prepararte sin más porque es muy importante público memorioso esta cobertura que va a ser que ya está haciendo Sin Censura cuyo titular es usted ya lo sabe lo acaba de escuchar Vicente Serrano y allá va a estar como apunta bien en un momento más en un ratito más Toño Ruiz que usted está acostumbrado está acostumbrada a verlos en este espacio pero pues hoy estamos acá de este lado pues dando la información a ver mi querido David si puedes por favor ponerme aquellos pues aquellas aportaciones que está dando la gente para agradecerle este compromiso que tiene usted con nosotros hay que agradecerlo infinitamente muchas gracias a Porfirio Vásquez que dice Vicente no estoy de acuerdo contigo ni con Charly fue doblada torcida y con nudo pues ahí está ahora sí que no lo decimos nosotros lo dice la gente gracias también a Democratos por su super etiqueta muchas gracias nos ayudan a seguir con este esfuerzo informativo gracias también por su super sticker abajo Península Radio gracias gracias diría por ahí el clásico total es también gracias por el la aportación a Israel Otoniel Muñoz Hernández dice para el desayuno sí pues un tamalito un atolito bueno allá en Jalisco se estilará una birria al fin es viernes y bueno pues allá están muchos lugares que valdría la pena conocer y que seguramente usted conoce porque pues hay mucha gente que nos ve desde ese bello estado gracias también Alfredo por su super sticker gracias a la gente que nos está viendo que nos está apoyando tiene todo nuestro agradecimiento y bueno hay muchas cosas pendientes muchas voces que hay que escuchar con mucho detenimiento esta cobertura que está haciendo sin censura en un esfuerzo para llevarle a usted la información que no quieren dar a conocer en los medios de comunicación chayoteros es